Y en este escenario ya tenemos una demostración de que es tierra de grandes músicos. Ahora quiero una segunda demostración de eso. Es invitar al escenario a un músico de acá, a un cantante de acá, a un cantautor de acá, de Pasto. Y quiero pedir un aplauso para Lucio Feller en este escenario. Lucio, Lucio, Lucio. Lucio, 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 Lucio. ¡Alo! Cada quien tiene su paso propio, cada quien anda un camino abierto Que coinciden por instantes, una vez a compasados y otra vez a contratiempo Él llevaba su equipaje a cuestas, ella iba con angustias viejas Se encontraron frente a frente, con las ganas irromantes de una historia diferente Con la verdad y la mentira, con los vaimenes de esta vida Con lo que les duele, con lo que se entiende, porque así se aprende Con la verdad y la mentira, con los vaimenes de la vida Con lo que entregamos, con lo que ganamos, cuando el fin se aprende a evolucionar Ellos saben que hay que hacer las fases, con heridas que una vez se abrieron Aferrándose al presente, porque está en sus propias manos, esta historia diferente Con la verdad y la mentira, con los vaimenes de la vida Con lo que les duele, con lo que se pierde, porque así se aprende Con la verdad y la mentira, con los vaimenes de la vida Con lo que entregamos, con lo que ganamos, cuando el fin se aprende ¡Arriba! Con la verdad y la mentira Con los bailes de la vida Con lo que les duele Con lo que se pierde Porque así se aprende Con la verdad y la mentira Con los bailes de la vida Con lo que entregamos Con lo que ganamos Cuando el fin se aprende Con lo que entregamos Con lo que ganamos Cuando al fin se aprende Lucio Ferrión Santiago Cruz Vamos a jugar Con lo que agregamos , agregamos No, no, no Jouto Clos Heart en葉 cavales Su corazón para Lucio Gracias